Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Madre Santísima, queremos hoy pedir por todos los enfermos, por todos los necesitados, por todos aquellos que están escuchando esta oración, por todos aquellos que se encuentran solos en una cama de hospital, por todos aquellos que se encuentran postrados en una cama con dolor, con sufrimiento, con dolencias. Madre Santísima, Tú que llevas nuestras oraciones ante Jesús, Tu Hijo amado, te pedimos hoy por todos los enfermos del mundo entero que Tú los liberes, que Tú los sanes, que ellos sean aliviados por el bálsamo de Tu amor, Madre bella y Madre tierna. Madre Santísima, llega ahí donde están nuestros enfermos, entra, entra a su casa, entra a su cuarto, visítalos. Y no solamente Tú, sino también acompañada de los santos y santos y santas de Dios, que contemplan su rostro cada día. Madre santa y Madre bella, pedimos Tu intercesión y Tu oración y Tu poder sobre todos los enfermos, especialmente de todos aquellos que nos estén escuchando en este momento, en que estén escuchando esta oración, este video. Toca, Madre Santísima, a todos los enfermos que estén escuchando esta oración. Llega a lo más profundo de su alma. Llega a lo más profundo de su corazón, de sus venas, de sus arterias, de sus células, de sus tejidos, de sus huesos, de sus neuronas. Madre Santísima y Madre bella, restaura. Con Tu amor materna, restaura, alivia. Lleva sanación a todos aquellos que tienen dolores, molestias, dolencias y sufrimientos. Madre Santísima, Tú eres como la enfermera y Jesús es el doctor. Jesús es el cirujano y Tú eres la enfermera que está allí asistiendo a Jesús también en la sanación, también en la curación, también en el alivio a sus pacientes. Sana a todos aquellos también que tienen problemas espirituales, ansiedad, depresión, tristeza, soledad, baja autoestima. Sana a todos, Madre Santísima, del cuerpo y del alma. Jesús me está sanando, Jesús me está sanando, por Tu misericordia. en este momento me está sanando, Jesús me está sanando, Jesús me está sanando, por Tu misericordia. por Tus benditas llagas, tú Jesús me está sanando, Jesús me está sanando, Jesús me está sanando, Sanando Por tu misericordia En este momento Me está sanando Jesús me está sanando Jesús me está sanando Por tus benditas llanas Tu Jesús me está sanando Jesús Médico de médicos Y doctor de doctores Cirujano de cirujanos Rey de reyes Y señor de señores Tú tienes el poder De sanar Tú tienes el poder de restaurar A todo cuerpo Como cuando era nuevo Tú tienes el poder Jesús Con tan solo una orden tuya Puede haber sanación Al instante Con tan solo una palabra tuya Jesús Puede haber sanación En tus hijos En tus hijos Y en tus hijas Que tanto amas O a veces tú también Sanas Lentamente De acuerdo a tu voluntad A veces sanas En días En semanas En meses O hasta años Porque perfecta Porque perfecta es tu voluntad Señor Y aunque a veces Jesús Jesús me estás tocando 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 Yo quiero agradecerte Porque tú me estás sanando Gracias Jesús por sanarme Gracias por tocarme Gracias por bendecirme Me quedo hoy con tu bendición En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén